15.06 en toda la República Argentina. Seguimos con Nico Luca, pero ahora con invitados. Presencial. Presencial, exactamente. Se extrañaban los invitados presenciales. Uno no se da cuenta, pero se extrañaba muchísimo. Esto de charlar con la pantalla no es lo mismo que tenerlo al lado. No, lo mismo que le pasa a los chicos que hablábamos recién. Obviamente, si nos pasa a nosotros, imagínate a los chicos. Vamos a hablar... Tenemos las elecciones ya, este domingo. Les recuerdo, si tenías planes para este fin de semana, es este domingo. Si el viernes a la noche quiere ir al supermercado a la vuelta a comprar una cerveza, va a haber veda electoral. O sea, recuerdo todo lo que pasa en las elecciones, porque parece que las últimas elecciones han pasado 500 años por el tema de la pandemia. Pero bueno, estas elecciones son especiales porque estamos en pandemia. Entonces hay un montón de protocolos a cuidar, a respetar, a mantener y sostener. Y también hay un montón de fake news y paranoias. Más allá de fake news, hay paranoias. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Por qué? Si este señor me dice que me ponga acá, hay que mantener... Se sella el sobre. Un montón de cosas. Exacto. Y para eso lo tenemos a Martín Vadillo. Él es docente de Biotecnología del Aguade. Hola Martín, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Gracias por estar acá. Y bueno, lo primero, ¿qué recomendaciones deberíamos tener en cuenta a grosso modo para este domingo? Bien, ya venimos cuidándonos desde hace bastante tiempo. Entonces todos estamos acostumbrados a cuidarnos bastante. Pero es importante, bueno, seguir ciertas recomendaciones, como por ejemplo, no compartir elementos al momento de votar. Si tenemos que firmar, cada vez que votamos tenemos que firmar el padrón, bueno, llevemos nuestra propia lapicera. No nos cuesta nada. No cuesta nada, exactamente. Tal cual. Después, otro tema importante es el barbijo, no solo llevarlo, eso es una obviedad, pero también llevarlo bien puesto. Porque hay mucha gente que deja la nariz afuera, por ejemplo. No, tenemos que tener el barbijo bien puesto y mantener la distancia. De hecho, para eso, una de las novedades y cambios que hubieron para estas elecciones es que se agregaron centros de votación para que no se acumule gente adentro de los establecimientos. De hecho, también lo que se va a intentar hacer es que las filas sean afuera. No es lo mismo estar todos amontonados adentro que si formamos las filas afuera y entramos en pequeños grupos cuando nos toca votar. Ahora, si yo salgo a votar, voy a empezar a hacer preguntas de perogrullo, ¿no? Esa pregunta que nosotros ya sabemos, pero para... Porque estuvimos leyendo recién. Si yo salgo a votar, tengo dos centros de votación en mi núcleo familiar, entonces salimos a votar en familia. Tradicionalmente, ¿qué se hace? Entramos todos. Claro. Y después nos vamos y entramos todos a la otra escuela. ¿Cómo es ahora? Y no, ahora la idea es ir a votar solo. Podemos ir acompañando con alguien, pero entra solamente la persona que tiene que votar. Al establecimiento. Claro, claro. No tiene que entrar gente. Lo ideal es no ir con acompañantes. Y si alguien nos lleva en el auto o nos quiere acompañar, bueno, esperar afuera justamente para que no se ablomere. Ahí zafo yo porque mi acompañante es mi hijo Vito que vota por primera vez y votamos los dos en el mismo establecimiento. O sea que vamos juntos. Pueden entrar juntos tranquilamente. Ahora, si yo soy mayor de 60, 65 años o tengo alguna comorbilidad, ¿puedo ir a votar a cualquier horario o además tengo alguna preferencia? Se puede ir en cualquier horario. De hecho, una de las cosas que se hablaron es que van a tener prioridad para entrar a votar sin hacer fila. Pero de todos modos se sugiere el horario entre 10 y media y 12, 30 horas. 12, 30 horas, ¿ahí hay prioridad? Sí. O sea, si estoy yo en la fila y hay lugar, entro. Pero si tengo una persona mayor, tengo que esperar un ratito más. ¿Qué son los facilitadores? O sea, ¿para qué están los facilitadores? Esa figura nueva que apareció ahora. Bien, bueno, dada la situación que tenemos ahora, va a haber personas que se van a encargar de distribuir a la gente, facilitar justamente el ingreso, diciendo, bueno, ahora se liberó un espacio adentro, bueno, ingresa otro grupo de personas, ayudar a dirigir a la gente para que no haya personas de más circulando por el establecimiento. Afuera el aire circula mucho más, adentro, más allá de que las ventanas estén abiertas y la idea es que se renueve el aire, no es lo mismo. Entonces, cuanta menos gente hay y menos circulación de personas hay, mejor. Bien, ¿qué pasa con el sobre? Tanto se ha hablado del tema del sobre, el lengüetazo. Llevar boligoma. No, claro, llevar algún adhesivo vinílico. Sí, bueno, se estuvo hablando mucho de ese tema en estos días. Lo que se sugiere es no cerrar el sobre con saliva, sino que metemos la solapa para adentro y lo introducimos en la urna. La urna después se va a abrir y el sobre se va a abrir al momento de contar. Nadie va a cambiar nada. O sea, por más cerrado que esté con cintas coches, alguien va a tener que abrirlo. Claro, para contarlo hay que abrirlo. Una vez que está dentro de la urna, claro. Por eso, es lo mismo. Entonces, la recomendación es cerrarlo con la solapa para adentro. ¿Algo más que tengamos que tener en cuenta, que nos estamos olvidando? Y estaría bueno, sería una buena práctica, lavarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar a votar y después también. Bien. Y se habló mucho también del tema del documento. No va a estar circulando por toda la gente que está por el presidente de mesa y demás, sino que nosotros o lo exhibimos o lo dejamos sobre la mesa, pero no va a estar como un pasamanos como se daba siempre con la tarjeta. Tengo una duda que nadie me la ha sabido responder y es porque no ha sido muy clara. Si no la sabés, es porque no es muy clara. A ver. Si yo en vez del DNI, ahora que durante dos años con el tema de la pandemia, el gobierno impulsó la aplicación de Argentina donde cargamos todos los documentos. Si en vez del DNI exhibo el celular con el documento, ¿es válido o no es válido? Tengo un detenido que no se puede. Solamente es válido votar con el carnet. ¿Físico? Sí, sí, sí. Exactamente físico. Perfecto. Era, no, es algo para aclarar porque ahora tenés todos los documentos cargados y no, no es lo mismo el documento físico. ¿Cómo haces para saber si es, como no te pueden tocar el celular, cómo haces para saber si es tu documento o una captura de pantalla? Claro. No te pueden tocar el celular. Así que... ¿Y las autoridades de mesa qué tienen que tener en cuenta? Porque siempre hablamos de los votantes, pero hay mucha gente que se va a desayunar ahí cuando van tempranito, que tienen que quedarse. Sí, acá en Capital las autoridades de mesa y los fiscales van a ser testeados previamente y van a tener los resultados antes de las elecciones. Y además van a estar a una distancia de más o menos dos metros uno del otro. No va a haber por ahí tantas personas como solía haber a veces en las mesas y van a estar separados. ¿Te acuerdas que yo por lo menos en las últimas elecciones entré al colegio y había una mesa acá, otra en frente, una al lado, otra en frente, una al lado, otra en frente, esta vez? No, eso se va a evitar. De hecho, por eso se agregaron más cantidad de establecimientos para que si había muchas mesas en un lugar, bueno, algunas pasen a otro lugar. Por eso es necesario también que revisemos el padrón por si nos cambiaron el lugar de votación. ¿Y podemos llegar a demorar un poquito más a votar por más que no tengamos la fila? Porque tengo entendido que el tema de la rotación de documentos que ahora no se puede hacer, puede llegar a... Y entre que nos higienizamos las manos antes y después y que va a ser medio algo nuevo para nosotros votar en este contexto, seguramente se demore un poquito más. Claro, porque antes había rotación, vos entregabas el DNI mientras alguien ya estaba adentro y otro esperando. Sí, lo que no hay que hacer es llegar ahí sobre el filo como muchas veces pasa. Claro, ¿qué pasa si con el tema de esta posible lentitud yo voy a hacer la fila para votar a las 17.30, se hacen las 18 horas y estoy afuera del establecimiento? Bueno, lo que dijeron es que aquellos que estaban afuera y llegan antes de las 18 horas, se les va a entregar un papelito. Quienes llegan después no van a tener ese papelito y quienes lo tengan van a poder ingresar a votar porque significa que llegaron antes de las 18 horas. Y es relativamente seguro, porque hay mucha gente que dice no, le escapan a las filas de los supermercados, más le voy a escapar a la fila de la votación. No deja de ser una fila, sería lo mismo y encima vamos a estar en un lugar abierto. Las filas van a ser afuera, entonces el aire circula mucho más. No habría problema con eso, de hecho por eso se van a hacer afuera. Así que bueno, no nos queda otra que ir a votar, habrá que ir a votar. No, no, no. Y de forma segura. Está claro. Y es lo que corresponde además. Exactamente, y hay que chequear, como él bien marcaba recién, Sí, perfecto, yo ya lo chequeé. ¿Dónde hay que votar? Voto en el mismo lugar, vos te cambiaron. A mí me cambiaron a una cuadra. ¿A vos Martín? A mí no me cambiaron, por suerte. Bien, 2 a 1, ganamos este, lo siento. No, a mí me solucionaron allá porque es más cerca, una cuadra más cerca. Ah, bien, bien ahí. Martín, muchísimas gracias. Bueno.